¡Visca el Garza! ¡Visca Cataluña! ¡Gracificamos! Y no solo para el invierno, también para el hogar, iluminación y todo lo que ocupamos en la casa, está en el lagar. Definitivamente, dése una vuelta por el lagar, desde todo en un mismo lugar. ¡El lagar! ¡De nuevo! ¿Termina usted de hablar? Dígalo, dígalo. Definitivamente, dése una vuelta en el lagar, todo en un mismo lugar. Sin querer ofender, pero así ha sido, tiene fuerte predicador, ¿verdad? ¡O sea! Sin querer ofender, ya no tenemos tan en ese detalle. ¡Así salió una foto con el asado de otro señor! ¡Es un personaje! ¡Está siendo asado por todo lado! Te ves muy elegante hoy. Te da la bienvenida, ¿verdad? Y también quiero dar la bienvenida, lo peluquearon, papito. No, y aparte de eso... El famoso, super poppy, ¿ah? Se movió, se movió. Está contento, está feliz, hoy no vino a pelear, está feliz. No, es la noche acá. Quedó campeón. ¿Qué pasó? Se movió un toquecito. Se movió un toque, Keir. No, el protagonista es otro. No, no se los puedo enseñar, pero dicen que se movió un toque y le metieron un mordisco. Un mordisco. Algo derecho. Ok. Vamos a ver de una vez cómo estamos con cultura futbolística. Empezamos, vamos a conocer por acá. Fácil para vos, Kevin. Porteros que hayan jugado con esa frisa, o que hayan jugado con esa frisa. Kevin Briseño. Marco Rojas. El Oso Pereira. Esteban Alvarado. Juan Pablo González. Jorge Vindas. Adrián Deremos. Eric Lones. Víctor Bolívar. Ajá. Desiderio Calvo. ¿Eh? Eh... ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Sí fue! 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 Patrick Sequeira. ¡Qué? ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. 90 minutos por la vida. ¡Ah! 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 ¿Cómo vale? ¡No, no, no, vale! ¡Aplausos para que se va! 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 ¡No, hombre! ¡Tan peluqueadito que venía el día de hoy! ¡Pero no! ¡Sí, vale! Yo les tenía... ¡Aplausos para que se va! Nunca ni jugó. Ahora vamos a ver. Ahora empezamos con este lado. A la luz, para allá. Jugadores de la actual planilla del Zapriza. Ahí. Marvin Angulo. Cuidado. Mariano Torres. Jake El Medina. Jaden Harding. Jaden... ¿Qué? Jalen. Jalen Harding. Ah, ok. ¡Hit! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Sigue, sigue! ¡No, al nombre le cuesta, pero... ¡Está bien! ¡Justin Salinas! ¡Justin Salinas! ¡Ya! 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 Por ser campeón, una sola. ¡Una sola! ¡Una sola! Ok, vamos con otro, entonces. Años en los que Zapriza ha sido campeón. ¡No! 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 Años en los que Zapriza ha sido campeón. ¡Muy fácil! Vamos, Norfo, empezamos por vos. 2018. ¿Ya? ¿Ya? Deme la... Deme el... ¡Ya! ¡Ya, ya, dele! ¡Qué fácil! ¿Cuáles? ¿Ah? Años en los que Zapriza ha sido campeón. ¡Ah, 2007! Ok, 2007. 2016, 2004, 2016, 2019... ¡Chao! ¡Fuera! 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 No quedó. No, 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 fue el único año ese que no quedamos campeones. ¡Que vamos, que no quedamos! ¡Contra Heredia! ¿Qué me dicen? ¡Contra Heredia! No, eso fue en el 2003. ¡Contra Heredia en el 2004! ¡No, fue en el 2003! Aquí dicen, 2004 es lo que me están diciendo. ¿Qué otro dueño? 2014. ¿2014? 1972. ¿1972? Sí, 1977. Sí. 2015. Está bateando. 2015 está bateando. Está bateando. Aquí es 2016. Barry Bonds. ¿Quién me dice producción? ¡Fuera! 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 Está bien, 2015. Sigue, 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 sigue. ¡Siguen! El invierno de 2009. Memoria a corto plazo. ¿Invierno de 2009? No. Acá hay que ir, ahí como me quieren el número y todo. Decí que sí, boludo. Decí que sí. Decí que sí. No, no, no. Porque fue el único, el 2001, el 2004. Decí que sí. Lo dijo bien. Dijo al final 2004. Está bien. Eso estaba malo. Ella se ve mucho más durita que vos sois. Así que, por favor, hasta luego, país. Hasta luego, hasta luego. Gracias por participar. Hasta luego. Muy bien. Gracias por su participación. Ok. Vamos. Equipos que han sido campeones en el fútbol nacional. Empieza Maynor. Deportivos, a prisa. Excelente. Es muy fácil. Sí. El Iberia. Pedro Cinellón. Sí. UCR. Brujes. ¿Cómo? Ah, brujas. Brujes, brujes. Es que la habla es diferente. Es diferente. ¿Se viene el Mundial de Rusia? El Club Esporto Herediano. La Liga Partida de los Eleones. Orión FC. Orión. Libertad. Libertad. Y allí sí empecé. Carmelita. Sí fue. Sí fue. Creo que un año fue campeón. Sí fue. Vamos. Rolfo. Una. Rolfo Capitán a las dos. Y Rolfo Capitán. ¡Ey! 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 Municipal Punta Arena. Exactamente. Ahora sí vamos. Un buen vino. Quedamos a ustedes. Cuatro. Ok. Entrenadores que hayan dirigido al Deportivo Zapriza. Empezamos por Analu. Vladimir Quezap. Muy bien. Carlos Watson. Marvin Rodríguez. Sí. Justin Campos. Alexander Guimarães. Ronald Gonzalez. Ok. Hernán Metzburg. Sí. Roy Mayers. Sí. Eh... Eh... No sé. Dios mío. Eh... ¿Es don Marvin Solano? No. No. ¡Y se fue! Están ya, Justin. Bueno, no. Muchísimas gracias. Quiso ser el campo ahí. Quiso ser ahí. Quiso ser ahí. Quiso ser la pantomima, pero no. Quedamos tres. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No, tenía todavía ahí otros entrenadores. Ok. Extranjeros que hayan jugado con el Deportivo Zapriza. Empezamos por vos. Roberto Lampranchi. Marcelo Enrique Zaraiva. Ajá. Mariano Torres. Alexander Guimarães. Sí. Darío Galvarini. Sí. Enrique Moura. Sí. Por favor. Adrián Maía. Ajá. Geraldo Da Silva. Sí. Adolfo Machado. Sí. Larrea. Sí. Sí. Tortugol. Tortugol. Ajá. Sí. Tortugol. Sí, Tortugol. ¿Qué era Tortugol? Tortugol. ¿Cómo se llamaba? Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. No, ¿Juan Gustavo Fernández? Claro. ¿Quién es Tortugol? ¿Quién es Tortugol? ¿Quién es Tortugol? Gustavo Fernández. No, no, no. ¿Juan Gustavo Fernández? Gustavo Fernández. Aplausos. ¿Por favor? Por favor. Por favor. Otra pregunta, producción. Bueno, eso es el toque. Oficialmente. Sí. ¿Puedo decir algo? Dígalo, dígalo. Oficialmente de nuevo, Zapriza ya otra vez quedó campeón aquí. Ja, ja, ja. El que gane no importa. Dígalo Zapriza. Última pregunta para ellos, producción. Queda aquí entre zapricistas la última pregunta. ¿Cuál? ¿Cultura futbolística? Dígamela. Ajá. Medios campe... Ok. Nombres de mediocapistas del Deportivo Zapriza. ¿A actual o de siempre? De toda la historia. Ok. Vamos. Carlos Santana. Sí. Walter Centeno. Sí. Enrique Rivers. Sí. Alonso Solís. Mariano Torres. Cristian Martínez. Sí. Michael Barrantes. Sí. Marvin Angulo. Sí. Fernando Paniagua. Sí. Saúl Phillips. Sí. Pupi López. Sí. Vamos, Kevin, vamos. Jake Elmedina. Wilson Muñoz. Sí. Ahí está. Señores, tenemos ganado otra vez. Esto quedó entre morados en cultura futbolística. Excelente. Eso nos va muy bien. Muchas gracias. Cada vez que se viene así vestido, se va muy bien, Kevin. Muchas gracias. Excelente, de verdad, hermano. Vamos, Padrito.